El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que no se equivocó al decidir viajar en vuelos comerciales y vender el avión presidencial, pues se ahorrará mucho del presupuesto. No nos equivocamos al tomar la decisión de trasladarnos por el país de esta manera, creo que es mejor, dijo durante un vuelo a Jalapa. No te pierdas, avión presidencial deja el país este lunes, va a California además, aceptó que es un hecho histórico, luego de que el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, anunció que el TP-01, José María Morelos será trasladado a California, para iniciar con su eventual venta, es algo histórico, sí, además se ahorra mucho del presupuesto que es dinero de todo el pueblo. Este domingo, el director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, confirmó que el avión presidencial deja el país este lunes para dirigirse a Estados Unidos y ser vendido, como prometió en campaña el ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador. Detalló que la aeronave saldrá a las 11 de la mañana horas hacia Estados Unidos, a fin de que reciba servicio y sea enajenado para su posterior venta. Punto. Política Los Pinos, un espacio para la cultura, Alejandra Frausto, finanzas avión presidencial deja el país este lunes, va a California, virales a MLO, el gran testigo en la boda de Gabrieli Cacciri.